Balsero No hay pasaporte en el mundo Que premie algún moribundo ¿Y qué pasó con los otros? Que no llegaron al muro ¿Quién parará por tu vida? Balsero que no llegaste Dime Dios si lo escuchaste Llorar en la noche fría Balsero es un tramo de sal Que te puede tragar al final de este día Balsero pero hay que llegar Aunque el inmenso mar no te dé garantías Hermano no pueden matar El derecho a soñar Tiene que haber salida Hermano una sola es la vida Y vivirla con miedo ¿Qué sentido tendría? No hay pasaporte en el mundo Que premie algún moribundo ¿Y qué pasó con los otros? Que no llegaron al muro ¿Quién pagará por tu vida? Hermano que no llegaste Dime Dios si lo escuchaste Llorar en la noche fría Dime Dios si lo escuchaste Llorar en la noche En la noche fría